8 de la mañana, 55 minutos, nos metemos en un tema de actualidad que tiene que ver con las fracturas de caderas. Vean ustedes, a cierta edad de las personas muere más gente por fractura de cadera que por otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Esto es el resultado del estudio de análisis epidemiológico multicéntrico de las fracturas de cadera en Uruguay y vamos a estar dialogando con uno de sus autores, el doctor Rogelio Rey, profesor agregado de la Clínica de Ortopedia y Traumatología de Facultad de Medicina de Udelar. Bueno, y como les decíamos, uno de los participantes de este estudio. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, quizá para ustedes no, pero para los simples mortales, los simples ciudadanos, llama la atención, ¿no? Esta premisa de que a cierta edad de las personas hay más muertes por fractura de cadera o vinculadas a fractura de cadera que por cáncer. ¿De qué edades estamos hablando? ¿A quién les afecta más? ¿A las mujeres? ¿A los hombres? Este trabajo se hizo en conjunto con un grupo de estudiantes de medicina que están en su etapa final. Los voy a nombrar Carolina, Deneb, Lucía, Chiara y Verónica, junto con docentes Alexis, Paola, Domingo y un residente que se llama Martini, que es la población más perjudicada con esta pandemia por el cierre del INOT y después el centro polivalente, que ahora estamos en etapa de vuelta porque los residentes se quedaron sin su lugar de formación y sin su unión con los docentes. Este trabajo surgió de eso. Lo que queríamos era saber qué pasaba con las fracturas de cadera en Uruguay, si los registros que había eran útiles para planificar estrategias futuras y de alguna manera también saber cuál era un número aproximado de la fractura de cadera en Uruguay. Hay números que son mundiales, como ese de las fracturas en la relación con el cáncer. O sea, es indudable que a una mujer le hacen un diagnóstico de un cáncer de mama y es una situación terrible, pero se mueren menos de 20% a los 5 años y si le hacen diagnóstico de una fractura de cadera, el 30% están muertos al año. Pasa algo parecido con el cáncer de próstata en el hombre y con el cáncer de tubo digestivo. Eso hace que la fractura de cadera sea de alguna manera una situación dramática, que es mucho más frecuente en las mujeres. Tres cuartas partes de la fractura de cadera se dan en mujeres, pero a la vez es mucho más frecuente la mortalidad en los hombres. O sea, es menos frecuente la fractura, pero es más frecuente la mortalidad. El trabajo fue hecho en pacientes por encima de los 50 años y se eligió una institución pública de referencia y tres instituciones privadas, una de Montevideo de las más grandes y dos del interior para tener un aproximado y poder acercarnos a un número real que pudiera darnos una idea de cuál era la incidencia de esta lesión en el Uruguay. ¿La mayor incidencia de las mujeres es por la menopausia y la osteoporosis? Sí, está demostrado que la osteoporosis y la posmenopausia hace que las mujeres tengan un porcentaje mayor de fracturas. Y otra cosa que me parece muy importante, pueden estar pensando en casa, pero ¿cómo que te morís de una fractura de cadera? Porque también es importante echar un sobre eso, que no es que la fractura te mata, sino lo que pueda suceder en base a eso y estaría bueno que lo explicara. Eso es muy importante. O sea, cuando un paciente ingresa por una fractura de cadera, lo que pasa habitualmente en el mundo y acá no escapa lo que es el mundo y por eso las estrategias de mejora del estado general de la población ayudan a mejorar. Los pacientes llegan en malas condiciones que hacen que muchas veces no se operen en los tiempos ideales, que es en los primeros dos días, máximo tres. Eso hace que la estadía hospitalaria se prolongue. El prolongar la estadía hospitalaria hace que ya la mortalidad intra hospitalaria llegue a un 5% por lo menos de la población y al mes el 10%. La mortalidad no es por la fractura de cadera. La fractura de cadera no mata a nadie, pero genera una serie de complicaciones en el paciente que ingresa, como úlceras o éscaras por el decúbito, neumonias, infecciones urinarias, colocación de sondas, de lirios agudos, o sea, hacen una demencia aguda y todos esos trastornos hacen que los pacientes aumenten el riesgo de complicaciones posoperatorias. Incluso el reingreso de los pacientes que se operan por fractura de cadera es mucho mayor en los pacientes que se operan tardíamente. O sea, si uno pasa de los tres días de la cirugía, la posibilidad de que reingrese al hospital es muy alta y rara vez reingresan por una complicación de su fractura de cadera, reingresan por complicaciones generales y no por la fractura de cadera. Todo eso se llama en el ambiente traumatológico de enfermedad fracturaria que es la unión de todas esas patologías intercurrentes pre, intra y posoperatorias que de alguna manera llevan a complicaciones y eventualmente el aumento de la mortalidad en estos pacientes. La sistematización de datos permite tomar mejores decisiones, sobre todo también basadas en datos económicos, ¿no? Porque ustedes en el informe detallan que el país invierte unos 20 millones de dólares al año en estas situaciones de salud. Si pudiéramos hacer un mapa de qué situaciones son más comunes, las quebraduras que se curan con una operación, la instalación de prótesis, ¿cómo es esa división, digamos, en la actualidad? Lo primero es que la fractura de cadera es una lesión quirúrgica o, digamos, potencialmente quirúrgica. No se plantea hoy en una fractura de cadera hacer un tratamiento no quirúrgico excepto en un paciente que sea inoperable por los riesgos. ¿Por qué? Porque si el paciente no se opera, esa mortalidad del 30% pasa al 50% al año, pero además las condiciones de vida del post-fractura es mucho peor si no se operan que si se operan. O sea que sí o sí hay que operarlo. Y el asunto es qué implante se le pone y eso depende del tipo de fractura. Algunas fracturas se operan con prótesis, algunas fracturas se operan con otro tipo de implante, esclavos o placas, que dependen del tipo de fractura y ahí ya no depende tanto del paciente. Esas son indicaciones fundamentalmente traumatológicas. Y tampoco depende el tipo de fijación que se le haga la mortalidad. La mortalidad sigue siendo alta a pesar de los implantes que se le colocan. O sea que eso no cambia mucho lo que es la mortalidad. Lo que sí es importante es que si uno tiene registro, que el objetivo de esto fue evaluar si los datos que teníamos no servían para un registro y en realidad evaluamos y vimos que los datos que podíamos obtener, que son los datos que llegan al ministerio, porque en definitiva cada institución tiene que mandar al ministerio los datos a través de un código y esa codificación no coincidía mucho con las fracturas que teníamos nosotros para evaluar. O sea que los datos que le llegan al ministerio de alguna manera no son absolutamente reales. Y por eso planificamos a partir de esto hacer un registro de fracturas de cadera. Pero seguramente algunos dirán, me estás planteando un problema, problemas tengo mil, lo que quiero es una solución y no un problema. Bueno, en el mismo trabajo que está en vías de publicación a través de la revista de la Facultad de Medicina, lo que se hace es el planteo de cómo hacer esa estrategia del registro de fracturas de cadera a través de un protocolo que es muy similar al protocolo que usa el Fondo Nacional de Recursos para las fracturas de cadera a las cuales se le ponen prótesis y que no incluyen las fracturas a las que no se le ponen prótesis. O sea que es juntar las dos cosas y hacerlas a través de una centralización que para nosotros quizá lo mejor sería hacerlo a través del Fondo Nacional de Recursos. Por eso estamos en conversaciones que son todas extraoficiales en vistas de buscar la solución para eso porque está demostrado que registrar da transparencia, control y permite establecer estrategias de planificación, disminuye la mortalidad, disminuye el índice de reintervenciones porque hasta un 20% de las fracturas de cadera son reoperados en algún momento. O sea, uno cada tres se muere y uno cada cinco se reopera en algún momento del postoperatorio al mes, al año, a los dos años. Esos elementos mejoran estableciendo estrategias que a través de un registro se podría realizar. Ahí está. Y me están apuntando también de producción que hay muchas consultas sobre todo por prevención. ¿Un registro permitiría diseñar políticas de prevención? ¿Se pueden bajar estas cifras que usted mencionaba? Bueno, el registro lo que haría sería establecer conductas y estrategias de tratamiento, de control y a través de eso, en el mismo registro, podríamos tener diagnósticos previos de las patologías de la gente que lo lleva a la fractura, como la osteoporosis o alguna fractura previa, establecer estrategias para prevenir la fractura. La prevención de las fracturas, hay un montón de estrategias porque la fractura no es solo la osteoporosis, es la osteoporosis más la caída. Y en las caídas hay un montón de alteraciones que la generan, que pueden ser del propio paciente, como ver poco, oír poco, tener trastornos neurológicos, pero también hay factores extrínsecos que dependen de lo que es donde vive la gente. Porque el 80% de las fracturas son intradomiciliarias. En ciudad o en el domicilio, claro. No alfombras en lugares donde viven pacientes sañosos, no alfombras, calzado adecuado, buena luz. Esas cosas mejoran la prevención. Están llegando muchísimas consultas. Me parece importante, para ampliar en la que más está llegando, hacer una diferenciación entre qué es la osteoporosis y qué es la osteopenia, y aprovechando su conocimiento, cómo prevenir eso, siendo que es uno de los factores que más facilitan la aparición de una consecuencia como puede llegar a ser la fractura. Sí, en realidad, esos son diagnósticos de diferente densidad de masa del hueso. Se hace a través de lo que es la densitometría ósea y tienen gráficas de acuerdo a la edad y a lo que es el paciente y de acuerdo a la densitometría se evalúa si el paciente está en una calidad de osteopenia u osteoporosis. Y el problema, hay un gran problema en eso y es que a veces a la gente le dicen que tiene una osteoporosis o que tiene alto riesgo de fractura y a veces una consulta médica demora dos meses. O sea que la osteopenia, digamos, es más leve que la osteoporosis. Esa sería la diferenciación. Es como el paso previo a llegar a la osteoporosis. Exacto, pero eso tiene tratamiento y eso implica un tratamiento multidisciplinario donde hay reumatólogos, endocrinólogos, ginecólogos. O sea que esto establece un plan de estrategias, incluso de control. Está demostrado en el Reino Unido que cuando los pacientes llegan a la fractura llegan en condiciones ideales para operarse precozmente porque se controlan con un geriatra cada un año o cada seis meses como los niños se controlan con el pediatra de forma tal de que llegan a la cirugía en condiciones casi ideales para que se operen rápidamente. Pero justamente eso, por supuesto que el control periódico para ver el estado de situación de los huesos es clave, pero ¿qué puede hacer la señora en casa todos los días que colabore a no llegar a eso más allá de la consulta insustituible? Hay conductas que son personales que son hacer algún tipo de ejercicio. O sea, ejercicios, caminar, hacer algo para mejorar la calidad de hueso en lo que tiene que ver con la caminata. Los controles periódicos ayudan en que si los pacientes tienen algún problema de osteoporosis o de deficiencia de vitamina D, que son patologías de tratamiento médico, lo hagan. Los pacientes que toman medicación como cortisona, corticoides o tienen alguna enfermedad reumática, esos pacientes requieren también tratamiento, evitar el consumo de drogas, alcohol, el tabaco. O sea, son todas patologías que algunas son consideradas patologías y otras no, pero que de alguna manera el control de eso influye en la mejora de la osteopenia y del osteoporosis. ¿Cómo estamos en cuanto a los resultados una vez que se realizan las intervenciones? Nos van pasando casos que van llegando puntuales, pero de que a veces se trata con un nervio y no queda bien, no hay un buen proceso de recuperación de la movilidad, también hay dolor, hay miedos, cosas que quizá ocurren con más frecuencia o más intensidad por la edad. Es interesante esa pregunta porque en definitiva ya se sabe que los pacientes en los primeros tres meses pasan mal y uno de los mayores gastos que se genera en los posoperatorios son la necesidad de los pacientes de estar en casa de salud, casa de salud que a veces depende de los servicios que dan, son los costos y sabemos que en los primeros tres meses el resultado funcional es habitualmente no muy bueno o más bien malo, que progresivamente a partir de los tres a seis meses mejoran su calidad de vida y entre los seis meses y el año empiezan a aproximarse a lo que era su calidad de vida previa, pero hay un porcentaje muy alto que no es menor del 80% que disminuyen algún escalón de lo que era su calidad de vida, o sea, el que no caminaba con bastón pasa a necesitarlo, el que caminaba con un bastón va a caminar con un andador o con dos bastones, o sea, la disminución de un escalón de funcionalidad es una situación frecuente. Y me imagino que también desde el punto de vista emocional a cierta edad muchos que deben que permanecer en una casa de salud que ya no pueden volver por ejemplo a ser autovalentes y volver a la casa a la que estaban quizás hasta el momento solos y justamente el hecho de perder funcionalidad y el impacto que puede tener en ese sentido. Eso también y supongo hace también a la clave de tratar de prevenir y de tener un registro para evitar estas situaciones. Exacto, o sea, está demostrado además que los pacientes que se operan después de los siete días, diez días que a veces pasa a pesar de que uno no lo pueda no creerlo tienen muchísimo más incidencia de necesitar algún lugar de rehabilitación. no todas las familias pueden tener en su casa al padre o a la suegra después de una fractura de cadera donde va a estar en cama o en una silla rueda o en rehabilitación y eso sin duda que empeora los pronósticos. El porcentaje la cantidad de días de internación de los pacientes con fractura de cadera en la institución que estudiamos con menos días tenía siete días pero la que lo seguía tenía once y es probable que si uno va a nivel público los porcentajes los días de internación probablemente sean aún más por el preoperatorio y el postoperatorio. En Chile el 30% tiene más de 14 días. Estados Unidos dice que cuando los pacientes están de más de 14 días lo llaman estadía prolongada y la incidencia de que esos pacientes con estadía prolongada requieran estar en el postoperatorio en una casa de salud se multiplica por tres o por cuatro. Entonces esos elementos que teniendo los medios para poder registrarlo y poder establecer medidas tenemos además el programa del sistema de cuidados que se generó o sea hay un montón de mecanismos para los cuales creo que hay medios como para sin dinero porque en definitiva esto casi es sin dinero es simplemente registrar de forma adecuada lo que se hace tenemos que tener en cuenta que registros de fracturas de cadera no hay ninguno en Latinoamérica solo hay en algunos lugares de Europa fundamentalmente los países escandinavos en Irán en Nueva Zelanda o sea en algunos lugares y en otros lugares no hay es como los registros de prótesis de cadera registro de prótesis de cadera o de rodilla de toda Latinoamérica el único que lo tiene es Uruguay o sea a veces uno no tiene en cuenta las cosas importantes que tiene y que adaptándole otras puede llegar a un panorama mejor doctor en cuanto a las prótesis ¿después precisan ser recambiadas a los años? ¿cuántos años? ¿en qué casos? las fracturas de cadera rara vez requieren recambiarse o sea sí las prótesis de cadera se recambian nosotros hicimos un trabajo de pacientes jóvenes que presentamos ahora en Colombia que los pacientes jóvenes que se les hace prótesis de cadera y ya no estamos hablando de fracturas sino que estamos hablando de prótesis de cadera el 90% mantenían su prótesis de cadera a 10 años lo cual es un muy buen resultado los pacientes con fracturas de cadera es muy raro que se recambien porque es mucho más frecuente la muerte que la prótesis se tenga que recambiar porque se gastó porque se despegó porque pasó algo ahora justo que estamos hablando de esto una paciente escribió y dice que tiene la prótesis hace 10 años si requiere un cambio o no bueno lo que pasa que clásicamente se le decía a la gente la prótesis le va a durar 10 años este trabajo muestra que a los 10 años el 90% mantiene su prótesis y a los 15 años el 80 y algo por ciento mantiene su prótesis o sea que las prótesis y eran pacientes todos menores de 55 años o sea que la prótesis si no le da problemas hay que controlarla consultar hay que controlarla pero cuando un traumatólogo le hace una prótesis a un paciente siempre piensa que es para toda la vida independientemente de la edad del paciente pero por supuesto que el paciente es más joven es más activo que hace más ejercicios a veces tienen problemas con su prótesis precozmente ¿cuáles son las patologías asociadas que complican más todavía cuando se presenta una fractura de este tipo a cierta edad? en realidad las patologías cardiovasculares son las que más tienen patologías neurológicas Parkinson demencia la enfermedad Alzheimer que se ve a esta edad patologías pulmonares lo que pasa es que los pacientes a esta edad tienen un montón de patologías intercurrentes que que le generan altísimos altísimos y que estamos hablando de una población envejecida acá en nuestro país si claro eso también lo hablamos Uruguay tiene un millón de pacientes casi un millón de pacientes mayor de 50 años y el 14% de la población tiene más de 65 años y está demostrado que las fracturas de cadera se van a multiplicar de acá a 40 o 50 años con lo cual si no tenemos el momento para tomar medidas para estar en otras condiciones cuando llegue ese momento y también bueno mejorar o hacer más inteligentes las inversiones que hace el país para tener estos casos las ciudades deberían tener cambios en su amabilidad o ser más prácticas para evitar situaciones de estas siento que en las casas tampoco somos conscientes cuando hay un adulto mayor lo que usted mencionaba la iluminación de algunos espacios alfombras por ejemplo sí o sea las casas creo que además todos nos acostumbramos a que tenemos una casa y nos volvemos viejos y la casa sigue siendo la misma y no se readapta y nadie quiere adaptarse la casa a lo que es su vida del día y uno no piensa en donde va a vivir a futuro la elige en el momento y después ve exacto entonces es real que las casas con las alfombras no se pueden sacar las escaleras es más difícil pero la iluminación se puede mejorar los pisos encerados donde hay pacientes años o sea son cosas que las casas las bañeras son cosas que en los pacientes añosos hay que tener cuidado porque el asunto es que sin darnos cuenta lo exponemos al paciente de edad a un lío que lo puede llevar a la muerte indirectamente porque en realidad tampoco nadie piensa o sea cuando nosotros nos enfrentamos a un familiar al hijo a la hija de un paciente que tuvo una fractura de cadera y le decimos que que a veces lo decimos a veces no pero que la posibilidad de que eso lo lleve a la muerte dentro del año el 30% es una situación dura y es poco creíble pero pasa entonces lo mejor es prevenir y en cuanto a las ciudades sí es indudable que de alguna manera la mayoría de las ciudades se han ido acomodando progresivamente con los trabajos de cordón etcétera eso los ovnius o sea de alguna manera las ciudades están modernizándose y acomodando su situación a estas a estas posibilidades ¿a qué edad deberíamos ya nos tenemos que despedir empezar a consultar de cara a la posibilidad de generar alguna osteoporosis osteopenia que nos lleve a esa problemática? en el hombre es más tardío y en el hombre se dan más frecuentes lesiones o sea patologías a otro nivel que lo llevan a consulta se dice que la mayoría de los hombres tienen que consultar alrededor de los 70 años por una eventual osteoporosis y no antes en las mujeres a partir de los 50 deberían tener alguna consulta con alguien que forme parte de ese equipo multidisciplinario y si tuvieron una menopausia más precoz 35 o 40 años no tuvieron hijos esos pacientes que tienen un poco más de riesgo de hacer una osteoporosis en edades más tempranas deberían después de los 40 empezar a consultar por si requieren algún estudio especial muchas gracias doctor no, gracias a usted por la invitación cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Rogelio Rey